Muy buenas tardes a todos La verdad contento por el desempeño del equipo Más que todo en el equipo Después del inicio del segundo tiempo Creo que se vemos por ahí manejándolo Con buena tenencia de balón Buena circulación Hasta que sucede lo de la expulsión Y obviamente que ya es otro partido Gracias a Dios Creo que estuvimos acertados desde la posición Contento por eso Porque venimos trabajando de muy buena manera Junto con mis compañeros Y la verdad feliz por lo Porque hubiéramos querido ganar tres puntos Fue uno Pero creo que esto al final Va a valer muchísimo también Nos preocupamos por llegar bien nosotros Obviamente que al rival simplemente Lo respeto como a todos Obviamente que hay que tener cuidado Porque viene Viene embalado Viene trabajando muy bien Y haciendo buenos partidos de local y de visitante Así que va a ser un lindo partido Más ante Si no me equivoco Que no he perdido todavía Y creo que esta clase de partidos Son importantísimos para nosotros Para que sigamos creciendo Como lo venimos haciendo en estas canchas que han pasado Creo que nosotros Trabajamos para estar bien Para jugar en diferentes canchas En diferentes temperaturas En diferentes ambientes Que eso no sea excusa Porque siempre se juega así Desde que yo era pasapelota en el Tahuichi Hasta ahora Entonces creo que no hay que Agarrarse de una u otra cosa Hay que prepararse simplemente Para entrar en el ritmo Que no es fácil de nuestro fútbol Porque sabemos que La topografía es diferente Pero Sigo Sí No 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 ¡Gracias!